María María Lola Y yo le digo que la quiero ¿Cuántas veces me besaste? Y de mí tú te olvidaste María María Lola María Lola María Lola María María Lola María Lola María Lola Si ella dice que me quiere Y yo le digo que la adoro Si ella dice que me adoras Y yo le digo que la quiero ¿Cuántas veces me besaste? Y de mí tú te olvidaste María María Lola María María Lola Manola María María Lola María Lola Manola Si ella dice que me quiere Y yo le digo que la adoro Si ella dice que me adora Y yo le digo que la quiero ¿Cuántas veces me besaste? Y de mí tú te olvidaste Gracias por ver el video.